Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Maribel Corpa, directora de formación del Templo del Masaje. Y en este vídeo lo que queríamos era ayudaros a todas estas personas que estáis haciendo tratamientos corporales o que queréis perder peso para que si no os podéis mover de casa, desde ahí mismo os podáis seguir tratando. Vamos a hacer un automasaje anticelulítico. La grasa y la celulitis es un problema que nos preocupa y evidentemente con el sedentarismo nos preocupa todavía más porque siempre vamos a comer más de lo que vamos a gastar. Así que vamos a intentar ayudaros con unas técnicas que podéis hacer en casa muy sencillas para evitar que esto se acumule de más. Una cosa muy facilita de hacer en casa es un peeling, una esfoliación en las piernas o en la zona que te preocupe. Nosotros en la tienda online del Templo del Masaje tenemos a disposición el C1-C2 de Lambdors que es un peeling que tú mismo mezclas en casa y que puedes usar tanto como para corporal como para facial. Pero si en casa no tenéis este producto o no podéis acceder a él pues podéis usar cosas que tenemos en la cocina que suele ser la sal, el azúcar, café... Mezclándolo pues con alguna base un poco más líquida o pueda ser un aceite, una crema o cualquier cosa que tengáis en casa, hasta un gel. Este peeling se puede hacer en la ducha, se hace, se realiza y se retira. Lo que va a hacer es liberar toda la piel muerta, nos va a activar la circulación y va a facilitar luego la penetración de las cremas que nos vayamos a poner. El C1-C2 de Lambdors aparte lo podéis cubrir con un fil o con un plástico. De esa manera vais a conseguir que el cuerpo sude. Es un peeling que además es diaforético, o sea, va a facilitar que elimine líquido, la piel es el líquido sobrante que tiene y va a permeabilizarla muchísimo más. Podéis usar también cualquier crema que tengáis en casa. Si tenéis una específica para celulitis, para grasa o para líquido, pues mejor que mejor. En la tienda online lo mismo, os podemos recomendar las de Lambdors. La C12, la C13, la C14 son tres cremas que se utilizan mucho para corporal. Sobre todo la C13 es fantástica para el tema de la celulitis. Ya con la piel preparada va a ser mucho más fácil realizar el masaje anticelulítico. Lo mejor es que os coloquéis en un sitio cómodo, donde vayáis a estar sentadas o de pie, pero cómodas. Entonces vais a coger con la crema que tengáis, lo primero la vais a aplicar por toda la zona que vais a trabajar. Para empezar a ablandar la piel sin hacer demasiado daño, vamos a hacer unos amasamientos. Son amasamientos como si estuviéramos amasando una masa de pan. Queremos que la dureza que haya, empezar a aflojarla y dar una toma de contacto a toda la pierna. Ya después vamos a meter maniobras más profundas. Vamos a utilizar los nudillos o el puño para trabajar la zona de la celulitis que peor esté. Y lo vamos a insistir ajustándolo a nuestro nivel de dolor y resistencia, pero siempre intentando llegar a conseguir una hiperemia. Es decir, que la zona se quede enrojecida. Es súper importante que lleguemos a esta parte. Y después de este, la mejor maniobra que vamos a poder hacer es la pinza rodada. Es una maniobra donde vamos a agarrar el pliegue de la dermis, solo de la dermis, no tenemos que coger toda la textura, y la vamos a movilizar. La vamos a ir rodando. Se llama pinza rodada porque pinzamos y rodamos. El rodaje va a ser siempre ascendente, en el sentido hacia el corazón, para facilitar toda la eliminación de líquido que vamos a soltar al romper la celulitis. Este paso duele y molesta. Lo sé, no es nada agradable. Sobre todo si tu problema de celulitis empieza a ser grave y te va cogiendo todo el sistema nervioso. Pero no pasa nada. Hazlo, pellizca y pinza al nivel al que tú puedas. No hace falta que lo hagas rápido. Párate, quédate quieta, intenta romper ahí un poquito y avanza poco a poco, si no tenemos prisa. Ya sabes, insiste más en las zonas que peor tienes, pero no te olvides y trabájate todo igualmente, desde las rodillas hacia el pecho. Ahora, ¿qué pasa? Pues que la celulitis, la grasa y todas estas formas que tenemos, en realidad, la postura que llevamos es muy culpable. Nos hace frenos, nos hace bloqueos y nos da una forma que no nos gusta. Y ya para finalizar el masaje, después de hacer estos ejercicios, aquí es ideal poderos trabajar la zona del abdomen. Vais a coger también con primero unos amasamientos para calentar, con la crema que estáis usando y luego igual, la pinza rodada. Pero aquí lo que vamos a hacer es trabajar todo ese pliegue del abdomen, desde la zona de la cadera hasta llegar bien bien a la zona del pecho. Incluso en las partes laterales del cuerpo vamos a intentar llegar hacia la axila. Así vamos a movilizar el tejido y vamos a evitar esos pegados, esos bloqueos o esas zonas que están más adheridas. Eso nos va a ayudar a tener una postura más recta y más erguida. Así que para terminar, os voy a enseñar unos pequeños ejercicios que deberíais de combinar y hacerlo después de realizar el masaje. Lo más importante de todo es que tengáis cuidado con las rodillas y hagáis ejercicios de subir y bajar las rodillas como si fueran unas sentadillas. También no hace falta que lleguéis hasta abajo del todo, donde solamente vamos a bajar hasta donde podamos sin forzar y sin hacernos daño. Porque es muy importante al hacer esto tener la espalda bien recta. Si ya la vamos a curvar, pues seguramente nos podamos dañar. Aquí lo que hacemos es calentar un poquito la zona de rodillas y la zona del muslo, del cuádriceps. Muy importante para sujetar la postura. Después de haber repetido estas sentadillas, si queréis hasta 100 veces o 200 veces sin ningún problema, vais a ver que tampoco tardáis mucho, vamos a pasar a balancear la pelvis. Es muy importante que la pelvis y la cadera esté desbloqueada. Muchísimos de los casos de celulitis, de acumulación de celulitis, retención de líquido o acumulación de grasa en la cartuchera tienen que ver por una mala postura. La gente normalmente echa la cadera para adelante y entonces deja bloqueada toda la zona de sacro y posterior de las piernas. Y ahí es donde empieza la retención de líquido y el origen de la celulitis. Así que con este ejercicio lo vamos a hacer todos los días, al menos un minuto. Ahora mismo en casa, si vais a estar mucho tiempo, lo podéis hacer durante más veces, más tiempo o más repeticiones. Va a ser el desbloqueo de la cadera o desbloqueo de la pelvis. Con esas piernas abiertas y en la misma postura que estábamos, sin mover las rodillas y sin mover el pecho, vamos a mover la cadera forzando hacia adelante y hacia atrás, como si apretásemos el culo y sacásemos el culo. Es importante llegar hasta el final del movimiento que podamos, ¿vale? Y repetirlo varias veces. El cuerpo entra en calor y sube calor hacia la cabeza. Eso es muy bueno, significa que estamos aumentando nuestro metabolismo. También podéis notar después de un ratito que la espalda, la zona de la lumbar, seguramente os duela y os moleste un poco. Es normal también, ¿vale? Porque está bloqueada. Entonces, al iniciar el movimiento y empezarlo a mover, pues vamos a despertar los dolores que tenéis dentro. Aún así, no os preocupéis porque no es una postura dañina, no es un ejercicio que os vaya a dañar ni os vaya a perjudicar. Lo que sí vais a notar si lo hacéis a diario es que según pasan esos días, lo hacéis mejor, el movimiento es más fluido, no va a trompicones y ya nos genera dolor. Ahí es donde habréis conseguido desbloquear la cadera. Si ya lo hacéis bien y lo hacéis fácil, podéis ampliar un poquito el movimiento y hacerlo circular. Es muy bueno simular como si estuviéramos bailando con el hula hop. Incluso si tenéis un hula hop en casa, es un ejercicio fantástico. Vamos, yo lo usaría todos los días, al menos cinco minutos. Estoy segurísima que si haces todos estos ejercicios todos los días, vas a notar diferencia en tu cuerpo día tras día. Si tenéis dudas de todos modos de las cositas que he explicado, por favor, escribírnoslas en los comentarios. Si os ha gustado o os ha servido de utilidad, darle al like y suscribiros. Ya somos 25.000 suscriptores en el canal del Templo del Masaje y estamos encantadas y orgullosísimas de este crecimiento que hemos tenido. Os lo queríamos agradecer porque nos estáis motivando muchísimo para hacer más vídeos y para hacerlos mejores. Así que ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, porque tenemos un montón de sorpresas preparadas para iros poniendo durante todas estas semanas. No os olvidéis, vuestro cuerpo es vuestro templo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!